A partir del 1 de septiembre ninguna economía regional en la Argentina va a pagar retención. Y la verdad es que me parece importante dejarlo sentado, sobre todo porque no vale todo en campaña. Yo creo que es muy importante, para cambiar la credibilidad del sistema político argentino, venir y decir lo que uno puede hacer y lo que uno no puede hacer. Consignas fáciles, fáciles de repetir, lindas para la tele, sin correlato posible con las cuentas macroeconómicas de la Argentina, son solamente pan para hoy y hambre para mañana. Creo en el campo argentino como uno de los motores del crecimiento económico de la Argentina. Voy a trabajar como presidente para que ocupemos cada vez más lugar en los mercados alimentarios del mundo. Voy a trabajar para que tengamos valor agregado en nuestro campo. Gracias. 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 Gracias.